El tornado me espera que llegue, junto a gemir el día pasó, yo quiero alzar, sentimentar, la serenata me quemó el corazón. Entonces al oír la introducción, el valsecito criollo y impasional, dormida su belleza angélica, nombrándome despertarán, sospechos de emoción, no adelantirán, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche, sus ganas en brujas, y tú mi dulce amada tendrán. Muchachos vamos, que la luna quiero oír, la serenata pintoresca de arraba, la noche es clara, duerme el barrio y es a mí, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Muchachos vamos, que están lindos a saludar, a la novia que duerme inocente, los dedos en el día pasó, con un libro arranque, y entonces vio a su mirada a tu balcón, entonces al oír la introducción, el valsecito criollo y impasional, dormida su belleza angélica, nombrándome despertarán, y en cuanto a la emoción, no adelantirán, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche, sus ganas en brujas, y tú mi dulce amada tendrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!